El domo de la Universidad Regional del Sureste fue la sede de aguerridos combates entre karatecas que representaron a sus universidades. Las y los artes marcialistas combatieron en las modalidades de comité individual, open individual y comité por equipos, en las categorías de 60, 67, 75, menos 84 y más de 84 kilos. Las universidades que tuvieron representación fueron el Tecnológico de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Anáhuac, el Centro Regional Normalista y el Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec. Los clasificados a la siguiente etapa son David Antonio Hernández, Freddy Cortés, Fernando Sánchez, Oscar Ari Guadalupe, Noé Hernández y Fernando Sánchez. Por las féminas, clasificaron Saray Caballero Santiago, Citlaly Jarkín, Nisa Ramos y Alma Alcántara Robles. Los mencionados competirán en la región 7 del Consejo Nacional del Deporte y la Educación. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¿Qué sueleetzung tiene un cargo, este es un loco, este es unirriend y resp режимen 5 de ceremonias el predовolación, esta es un망valo actualmente, por lo menos, por lo menos, Alcantara Sol억 MJ печa